Hola amigos, bienvenidos a tu canal Mira Cómo Se Hace. En esta ocasión, el tema del video es ¿Cómo instalar, configurar y usar virtual audio cable paso a paso? ¡Comencemos! Antes de iniciar, te recordamos que si le das clic al enlace que te dejamos en la descripción del video, irás al artículo web. Ahí encontrarás información mucho más detallada y no te perderás nada del tema. Ahora sí, ¡iniciemos! ¿Te ha pasado que quieres poner música al momento de hacer reuniones a través de la app de Zoom? ¡Pero no puedes! ¿Has necesitado que una aplicación escuche a otra pero Windows no tiene una opción para ello? Para eso utilizamos Virtual Audio Cable y te mostraremos cómo hacerlo. Entendamos primero cómo funciona un Virtual Audio Cable o un cable de audio virtual, BAC en inglés. Este actúa como si hubiera un cable entre los puertos de audio de tu computadora. Imagínate el puerto de audios y el puerto de micrófono. El puerto de audífono hace sonar todo lo que suena en la computadora en el mundo real. Y el puerto de micrófono hace lo contrario, escucha el mundo real para grabarlo y reproducirlo. Imagínate aquí ver un cable que se conecta desde el puerto de audífono al puerto de micrófono. Eso haría que la computadora se escuchara a ella misma. Esta es la función del cable de audio virtual. ¿Cómo instalar? Hay varios programas de este tipo. Te hablaremos del más sencillo. V-V-Cable. Algunos programas que puedes buscar luego para saber más sobre el tema son VoiceMeeter y Virtual Audio Cable. Este último es uno de los primeros que llegó a existir y el más asociado con el término BAC. Decimos que V-V-Cable es más sencillo por varias razones. Para descargarlo, basta con buscar V-V-Cable en Google. Asegúrate de que estás en el sitio oficial. Para extraerlo, necesitarás WinRAR u otro descompresor o soporte de archivo zip. Para instalarlo, solo ejecuta V-V-Cable Setup si tienes un sistema de 32-bit o V-V-Cable Setup por 64 si tu sistema es de 64-bit. Por ello, resulta importante que sepas la diferencia entre los procesadores. Ahora bien, ¿ya lo tienes? ¿Cómo configurarlo? Lo primero que debes saber es que Virtual Audio Cable no es un programa, es un paquete de drivers. Quizás por eso no logres verlo. Así que si no te familiarizas con el término, un driver es lo que permite al Windows reconocer un dispositivo externo, como una corneta o una impresora. Para configurarlo, debes ir a los ajustes. Lo más fácil y rápido es aprender a cambiar el método de entrada y salida de cada aplicación. Casi todas las aplicaciones de videollamada grupales, Skype, Zoom, Zelo y hasta de música y video como VLC o Windows Media Player, te permiten cambiar esta configuración cuando tú quieras. Solo debes seleccionar Cable Input como tu dispositivo de salida y Cable Output como dispositivo de entrada, en cada aplicación que deseas que se comunique con las demás. Ahora bien, ¿Cómo usar el cable de audio virtual? Abre la app en la plataforma que consideres mejor para escuchar música y empieza a reproducirla. Con los pasos anteriores, tu aplicación de videollamada o de grabación ya debería estar escuchándola. ¡Así de fácil! Esto es todo por este video. Si te gustó, regálanos un like. También si lo deseas, puedes suscribirte completamente gratis a nuestro canal. ¡Mira cómo se hace! Y no lo olvides, activa las notificaciones de YouTube para que te indique cuando tengamos un nuevo contenido. ¡Hasta el próximo video!